Pide FIO que se atienda caravana de migrantes como emergencia humanitaria. Deshidratación e insolación aquejan a migrantes de caravana. Preocupa ONU-DH criminalización de defensores indígenas en el Estado de México. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más importante en materia de derecho humanista. La Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, recomendó proveer de agua, atención médica, alimentos y asesoría jurídica a miles de centroamericanos que participan en la caminata migrante por varios estados de México. En un pronunciamiento, la FIO hizo un llamado a que se atienda a esta emergencia humanitaria pidiendo a los gobiernos de Honduras, Guatemala y México a cumplir con sus compromisos internacionales en materia migratoria. Las personas migrantes tienen el derecho a solicitar refugio y que no debe criminalizarse a la migración, recordó la FIO en su pronunciamiento. Señaló, además, que las autoridades deben velar por la salvaguarda de la seguridad, la integridad y la vida de las personas migrantes y evitar la devolución de los solicitantes. La deshidratación, insolación, infecciones respiratorias, así como ampollas y laceraciones en la piel, son parte de los problemas que aquejan algunos migrantes hondureños que en caravana transitan por el norte de América, informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, la CONADE. El titular, Roberto Herrera Cáceres, expresó que las condiciones climáticas y las distancias recorridas han ocasionado en algunos migrantes deshidratación e insolación. Asimismo, hay niños con infecciones respiratorias leves, mientras que otros participantes en la caravana han presentado cuadros de laceraciones y ampollas en los pies por la cantidad de kilómetros que recorren cada día. Por tal motivo, es importante que se les provea de agua, víveres, calzado, ropa, ya que caminan grandes distancias y el sol es intenso cada día, señaló el Ombus Persson. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre la presunta criminalización de personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México. Tras el análisis de la información recogida, incluida la contenida en el propio expediente judicial, la ONU-DH considera que en primera instancia la Administración de Justicia no habría observado en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso de personas defensoras indígenas, quienes fueron condenadas a 50 años de prisión el pasado 27 de noviembre. El actual proceso de apelación es una oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados. Esta ha sido la información más relevante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.